Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WildFive. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Las Game Awards regresan este 8 de diciembre en la que van a estar premiando a distintos juegos en distintas categorías como por ejemplo cuál es el mejor juego en línea, cuál es el mejor juego que se ocupa de la comunidad, que tiene mejor trato con la comunidad etc 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 y resulta que Destiny 2 ha sido nominado para dos de estas categorías. Quiero recordar que el año pasado sólo fue nominado a una que era por tener la mejor comunidad, mejor trato con la comunidad o similar. Esta vez ha sido nominado para dos. Ha sido nominado como mejor juego en línea, mejor juego activo, ¿vale? Como veis junto con Apex Legends, Ed Walker de Final Fantasy, Fortnite y creo que esos eran todos hoy con Genshin Impact, ¿vale? Esos son los juegos con los que va a competir por el mejor juego en línea. Y luego por otra parte también ha sido nominado como mejor juego en apoyar la comunidad, como veis también junto con Apex Legends, Ed Walker de Final Fantasy, Fortnite y No Man's Sky. Antes que nada ya me diréis en los comentarios si creéis que merece estar en esas categorías, si merece haber sido nominado, si vais a votar por él y si creéis que también debería haber sido incluido en alguna otra categoría, pero de fondo en pantalla estamos en la página web de The Game Awards. De nuevo esto será transmitido en vivo en YouTube, creo que en Twitch y otras plataformas también este 8 de diciembre, ¿vale? Y ahí es donde presentarán los ganadores. Ahora, si os interesa votar tenéis que ir a esta página, os la dejo en la descripción, le dais a votar ahora, ¿vale? Y aquí puedes echarle un vistazo a todas las categorías. Si te interesa solo votar por las de Destiny, recuerda que estas son las de Best Ongoing, no sé por qué no aparece la categoría completa, pero esta es la que mencionábamos antes de Best Ongoing Game, ¿vale? En plan el mejor juego en línea, junto con Apex Legends, Final Fantasy, Fortnite Genshin, ¿vale? Aquí, como veis tienes que iniciar sesión para votar. Y luego en la otra categoría, como os digo, está nominado por Mejor Apoyo a la Comunidad, ahí la tenéis, junto con Apex, Final Fantasy, Fortnite y No Man's Sky. Así que ya me diréis si vais a votar por este, ya sabéis cómo hacerlo, y estaremos este 8 de diciembre atentos para ver si es que ganan. De nuevo, este es el 8 de diciembre, será dos días después del lanzamiento de la temporada 19, igual pasa un poco desapercibido, pero si ganan, estoy seguro de que no. Así que al menos yo estaré atento para compartir la noticia con vosotros. Dicho eso, decidme en los comentarios si vais a votar, por quién vais a votar y si estaréis atentos a eso. Dicho eso, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Besa verlo. Adiós. Chau. 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 Chau.